de la avenida Ruiz Cortines se registra en estos momentos un fuerte accidente, el tren en contra de un tráiler, en este lugar se encuentra Miranda Arias que nos tiene todo el reporte, adelante Miranda que está sucediendo. Buenas tardes Sandra, a ti y a todo el auditorio, así es como bien lo comentas, bueno pues tras presuntamente intentar ganarle el paso al tren, un tráiler terminó impactándose contra este aquí en la avenida Ruiz Cortines y su cruce con Bernardo Reyes en el municipio de Monterrey, esto luego de que el tráiler acelerara su marcha y la máquina terminará impactándolo en este punto, se informó que el tráiler de la empresa Transportes García venía del estado de Guanajuato sin carga alguna y bueno pues al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Municipal y de Protección Civil quienes se encuentran maniobrando en estos momentos, cae de mencionar que pues la vía ya fue liberada debido a que bueno pues la máquina logró moverse y pudo pues abrir paso a los automovilistas, aún así hay algo de tráfico en el punto ya que pues bueno sabemos que los automovilistas de pronto se detienen a observar por algún momento o a tomar algunas fotografías, hay que recordarles que pues es necesario que pongan atención hacia donde circulan y que eviten esta situación para así también evitar algún otro accidente, en cuanto a este trailer ustedes ven a continuación, bueno pues se encuentran ahí trabajando con él para poder retirarlo y liberar las vías del tren en este punto, repito esto fue en el cruce de la avenida Ruiz Cortines y Bernardo Reyes en el municipio de Monterrey, así la situación Sandra, desde este punto de la ciudad nosotros estaremos al tanto, cae de mencionar antes de que se me pase comentarte, no hay personas lesionadas afortunadamente y bueno estaremos al tanto de lo que pueda surgir en los próximos minutos. Miranda Arias, preguntarte este trailer que es lo que llevaba de carga y saber si se va a realizar el trabajo de trasladar el producto hacia otra unidad o se va a retirar así por completo, cuánto tiempo aproximadamente tendrán las autoridades estimado para retirar esta unidad de ahí de las vías. Así es Sandra, déjame comentarte que este trailer se encontraba vacío, no se indicó que tuviera carga alguna, entonces lo único que sucedió es que bueno pues debido al impacto se terminó por pues bueno como tú puedes observar quedó totalmente deshecho este trailer y bueno pues eso es lo que están recogiendo en estos momentos pues personal de protección civil también pues de las grúas que ya se encuentran aquí para poder retirarlo, es cuestión de algunos minutos para que puedan hacerlo y que pueda quedar liberada la vía al 100%. Sin personas lesionadas el chofer de esta unidad accidentada permanece en el sitio, ya dijo algo ante las autoridades de tránsito que son quienes están pues en este punto liberando la vialidad. De momento no se ha indicado nada por parte del chofer de este vehículo, de esta unidad de carga pesada y bueno pues estaremos al tanto de lo que las autoridades nos informen acerca de esta situación. ¡Gracias!